Una vez se la dediqué a Fidel. Hoy se la dedico a Andrés Manuel. Silvio Rodríguez, el cantautor más emblemático de la historia, le ha dedicado al presidente de México la canción El Necio, ¿dónde? En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Una vez ha dicho Silvio se la dediqué a Fidel, hoy se la dedico a Andrés Manuel. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Lógico que ante tanta mierda y tanta exclusión Andrés Manuel López Obrador haya rechazado acudir a la Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles. Una cumbre mutilada. Una vergüenza que deja fuera de ese conclave a los presidentes de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. ¿Quién son los Estados Unidos? No es la cumbre de las Américas, es la cumbre de algunas Américas. En su discurso de inauguración Joe Biden ha dicho que los líderes latinoamericanos tienen que respetar la democracia. Y yo me pregunto, ¿respetar la democracia es excluir a más de 11 millones de cubanos, a más de 28 millones de venezolanos, a casi 7 millones de nicaragüenses solo porque sus gobiernos no le bailan el agua a los Estados Unidos? Sabiendo del ridículo, Biden le pidió a Guaidó que no fuera a la cumbre. También ha pedido a la caravana de inmigrantes que camina hacia Estados Unidos que tampoco vayan. Pero hay más de 20 millones de nuevos pobres en América Latina. ¿Y por qué? Por culpa de los Estados Unidos, que apoyan a gente malvada, como Bolsonaro, como Duque, como Almagro, que apoyan golpes de Estado y que siguen bloqueando el comercio en países como Venezuela o como Cuba. ¡Ay! Lógico que el acto inaugural de esta cumbre de algunas Américas fuera en el teatro Microsoft, donde se suelen celebrar las ceremonias de entrega de los Emmy, de los Grammy y de otros glamurosos premios. Para Estados Unidos la democracia es esto, una ficción, con trompetas, eso sí, como si estuvieran en Hollywood. En la inauguración, muchos presidentes se reían de esa torpe representación. El canciller Marcelo Ebrard, de México, dijo que es un error estratégico excluir de esta cumbre de las Américas a países que son miembros del continente y señaló que en el propio logotipo del encuentro regional es que acaso no están los perfiles de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, naciones que no fueron invitadas por el anfitrión Estados Unidos. Bajo su alfombra roja esconden golpes de Estado, embargos, bloqueos y muerte, mucha muerte. Le recordaron a Biden las palabras de Roosevelt, buena vecindad, no amenazas, golpes y sanciones. Pero Estados Unidos es el país de las películas. ¡Que siga el espectáculo! El país en el que cada año mueren más de mil personas, la mayoría negros y latinos por la acción de la policía, sigue dando elecciones de democracia y de derechos humanos. Que el país que tiene encarcelado a Julian Assange por señalar las barbaridades que hicieron los norteamericanos en Irán, que resulta que este país nos hable a nosotros en nombre de la libertad de expresión. Que el país que ha forzado a aceptar otra vez a la OEA, la organización responsable de articular y de justificar el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, y que inviten a Almagro, el secretario general de esta OEA, de la Organización de Estados Americanos, y que no es más que un golpista delincuente. Todo eso da señal de que la cumbre de las Américas, de Los Ángeles, huele a azufre más que a cielo. Pero eso sí, que no cuenten con personas dignas, como López Obrador, como Lucho Arce, como Díaz Canel, como Xiomara Castro, para que hagan de extras en su mala película. En fin, hasta la semana que viene, desobedientes.